Como un genio liberado, hay sueños de la vida Si me quieres, tengo así, cállate mi corazón Deseo de no ser, si me juras de amor Como un año atraparme espero, liderarte con tu amor sincero Como un año atraparme espero, aprender, acercarte Bailando todo mira la pasión, nuestros impulsos fuera de control Es tan difícil, no tienes que ver Y ese cielo muerto que sucederá, pero no yo sé que nada pasará Tienes que ver conmigo Si me quieres, tengo así, yo también iría verás Como un genio liberado, hay sueños de la vida Si me quieres, tengo así, cállate mi corazón Deseo de no ser, si me juras de amor Como un genio atraparme espero, liberarme con tu amor sincero Como un genio atraparme espero, ven, ven, acercarte de aquí Como un genio atraparme espero, liberarme con tu amor sincero Como un genio atraparme espero, ven, ven, acercarte de aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!